Con nosotros Cintia López Cabán, precisamente. Cintia, buenas tardes, saludos. Hola, Jay. Yo te voy a hacer la pregunta que nunca hago. ¿Cómo tú te sientes? Porque yo me molesté, o sea, y obviamente tú eres del equipo de trabajo, así que lo cojo personal porque tú eres parte del equipo de trabajo, pero a mí me molestó. Bueno, pues, mira, Jay, la verdad es que más que coraje yo estaba desconcertada porque nos convocaron a una conferencia de prensa, nos dan una introducción como de unos 20 minutos y después nos plantean que no podemos hacer solamente unas preguntas. Y lo otro es que estamos aquí porque, como tú bien dijiste, en esta semana, en la última semana, hemos tenido tres eventos y la conferencia de prensa de hoy se limitaba a un discurso de seamos todos amigos. Solidario, solidario, solidario. Seamos juntos, trabajemos por el bien de Puerto Rico. Contra, sí, queremos trabajar juntos, pero la parte de ustedes le toca a ustedes. Bueno, y lo otro es que lo estaban limitando al asunto de ayer y a mí me parecía un tanto injusto con las personas que nos ven porque si tú estás hablando de honestidad intelectual, que era un poco lo que se planteaba, vamos a ser honestos y honestas, la honestidad surge con la aceptación de que hay un problema. Hay otro asunto, Jay, y es el asunto del lenguaje. El asunto del lenguaje es importante. Si bien es cierto que en Puerto Rico se habla en inglés y en español, la mayor parte de la gente, tú sabes que no habla inglés. Y ese es un asunto sumamente técnico. Sí, que fue tu pregunta, by the way, y yo tengo que reconocerlo porque en Puerto Rico el idioma oficial es el inglés y el español, pero ese es el idioma gubernamental. El idioma cultural es el español. El idioma vernáculo es el español. Y tú vienes a trabajar aquí, tú no vienes a trabajar con el gobierno, tú vienes a trabajar para el consumidor, para el cliente. ¿Y quiénes son los clientes? Los puertorriqueños y puertorriqueñas, así que tú tienes que hablar en español. O sea, tú vienes a hablarle a tu clientela, tú no le vas a hablar al gobierno. ¿Qué significa idioma oficial para la gente bruta? Perdóneme, ¿verdad, Cintia? Sácate a Cintia un momento. Para la gente... Sácala, sácala. Para la gente bruta que no entiende, ¿qué significa idioma oficial? Significa que cuando tú vas a escribir un documento al gobierno, porque es el idioma oficial, el idioma legal, tú puedes escribir en inglés o en español, eso es lo que significa idioma oficial, es idioma legal. El idioma cultural, váyase a Miami a ver si es el inglés. En Miami se habla más español que inglés, ¿eh? De hecho, las instrucciones de votar están en español. Porque Estados Unidos no tiene un idioma oficial, eso bestia. Estados Unidos no tiene un idioma oficial. ¿Ustedes sabían eso? Buen tempe. No tiene un idioma oficial. ¿Sabes por qué no tiene un idioma oficial? Porque Estados Unidos tiene pluralidad de poblaciones y pluralidad de idiomas. De hecho, después de Colombia y España, es el país con más hispanoparlantes. Es que me molesta, porque eso no tiene nada que ver, o sea, el idioma no tiene que ver con el estatus. Yo creo que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas deberíamos hablar inglés, y es una vergüenza que no hablemos inglés. Pero no porque seamos parte de Estados Unidos o pertenezcamos a Estados Unidos, sino porque es el idioma comercial del mundo, porque Inglaterra conquistó dos terceras partes del mundo, desde Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, India, la mitad de África, China en un momento dado tuvo zonas, y todavía tiene zonas que hablan más inglés que otro idioma, hasta Estados Unidos, Canadá y otras islas del Caribe. Por eso es que deberíamos hablar inglés, porque es el idioma comercial del mundo. No porque seamos parte de Estados Unidos nada más, y que hemos fracasado enseñando inglés. Y la pregunta de si es legítima, mire, ¿cómo ustedes van a hacer una conferencia de prensa para los puertorriqueños y puertorriqueñas, y no hablan español, y no traen a alguien que hable español o un traductor oficial? Es una pregunta totalmente legítima. Y pues lo que hacen es insultar. Y por si acaso, y mala mía, Cintia, te vuelvo ahora. Hace como un mes y medio, el tal Hurtado S, elijo la S, porque es un irrespetuoso, y yo le pido al gobernador que quiere respetar este país. Gobernador, usted, tú, gobernador, eres el que tiene la responsabilidad de darles a respetar este país. Si tú no nos das a respetar, vamos a tener que irnos a la calle con el apoyo de Barbón y de René Calle 13 y toda esa gente otra vez para sacarte a ti, porque si tú no tienes la decencia de defender este país, alguien tiene que hacerlo, porque si viene esa gente de fuera a robarse a los chavos de aquí, y además faltarnos el respeto, y ni siquiera poder organizarse y hablarnos con respeto, pues ¿quién lo va a hacer? Tu hermana. Porque parece que tú no gobiernas, brother. Gobierna tu hermana, todo el mundo lo sabe. Y estamos hartos ya de estar aquí tratándonos con respeto, porque el gobernador hay que estar con respeto, porque tenemos que hablar con decencia y deferencia. ¿Sabes qué? Me importa cuatro, pum. Porque ya está bueno. ¿Quién va a respetar este país? Si el gobernador está, parece que con más jevas que gobernando, chicos. Y tengo que decirlo, porque todo el mundo lo comenta, pero nadie lo dice al aire. Pues yo lo voy a decir. Brother, ya está bueno. Ponte a gobernar. Ponte a dirigir este país. Ponte a gerenciar este país. ¿Quién va a... Mire, los otros días les voy a decir por qué me molesto. No solo porque le faltaron el respeto a Cintia, que dé mi equipo de trabajo. No solo por eso. También es por eso. No lo voy a negar. ¿Pero sabe por qué? Porque el tal Hurtado ese hace... El Hurtado, sí, el Hurtado. El irresponsable tráfala ese. Hace un mes y medio quedó en venir aquí a mi programa, Cuarto Poder. Y quedamos en traerlo. Y nos dejó no solo plantados, sino que le faltó el respeto a Jennifer Álvarez-Jaimes también. Y le habló malo al aire, o perdón, en privado, sin saber que la estábamos escuchando. Porque él no se dio cuenta que estaba en conference y que lo estábamos escuchando todo lo que dijo. Y le habló estrujado y malo a mi equipo de trabajo. ¿Y saben qué? Yo me quedé callado. No dije nada. Porque uno tiene que también saber hacer buche. Pero hoy lo hicieron al aire. Hoy lo hicieron frente a todo el pueblo. ¿Y quién va a dar a respetar este país de Hurtado? Gobernador, eres tú. ¿Quién dirige este país? O sea, ayer el gobernador se le ocurre. Y por si acaso, gobernador, te he visto en Molo San Juan todas las veces que te he visto y sabemos con quién andas y con quiénes andas y toda la vaina. ¿Y sabes qué? No nos importa pues tu vida privada. Pero hace falta que alguien gerencie este país. Hace falta que alguien dirige este país. Y, brother, y es tu vida privada, yo no me voy a meter nunca, así que no te preocupes. Pero sí me voy a meter con que tú dirijas este país. Y si ves que nos están faltando el respeto, pues alguien tiene que sacar la cara por el país. Entonces, uno ve como, de nuevo, no me meto en eso, pero sí me meto en esto. Aquí se pidió algo básico y le han gritado de forma peyorativa, insultante. No pasa nada. Nadie tomó ninguna decisión. Bueno, gobernador, si tú quieres un verano 2019 y el 2022. Yo me voy a callar porque las palabras que vienen a mi mente no son lindas. Y, honestamente, me indigna porque, o sea, son gente decente. Si me dicen a mí que soy un tráfala también, pues, ok, pues, chévere. Pero a Cintia, a Jennifer, el tal hurtado este que se cree. Él después me pidió disculpas. Mira, a mí no me pida disculpas, pida disculpas a Jennifer. Y pídalas al aire. Mira, yo me voy a la pausa ahora, voy a la pausa ahora. Voy a decir esto por último. Si no hubiera razón para estar indignado, pues, la gente que nos está viendo piensa que es un show. Es un show. Piensa que es un show. Yo no, yo no, yo, mire. Estoy molesto, no lo voy a negar. Porque le faltaron el respeto a mi equipo de trabajo. Y es la segunda vez. No lo voy a negar. Y es mi equipo, la gente que trabaja conmigo. Y yo saco la cara por ello. No soy como el gobernador que le faltan el respeto a ese equipo de trabajo y se hace el loco y sigue por ahí. Allá él. Dicho eso. Yo no le voy a hacer el cuento de pobreza. Porque gracias a Dios yo vivo en un edificio que tiene full planta. Yo duermo con aire acondicionado todos los días. Todos los días. Si se va la luz, ni me entero. Porque gracias a Dios, gracias a Dios, he echado para adelante. He tenido movilidad social en este país. Mis padres, gracias a Dios, y digo gracias a Dios y al trabajo que hemos hecho, le pusimos placas solares y le pusimos plantas. Tienen cuatro plantas y placas solares. Gracias a que nosotros en la familia, cuando pasó Bracán María, estuvieron 11 meses y dos semanas sin luz. No me lo contaron. Yo viví la pobreza en este país. Cuando mami cogía cupones, en mi hermana se ganó, mi hermana Cindy se ganó una beca, la beca Doña Fela. Y eran 2.500 pesos. Y mi hermana, ¿por qué somos así? Guardó a los chavos pensando en su maestría para estudiar después y guardó a los chavos. Y nos quitaron los cupones porque no podías tener más de 2.000 pesos en el banco. Y mi hermana guardó a los chavos en la cooperativa a dos recréditos a la Merced. Y tenía 2.500 pesos. A nosotros nos cortaron la luz y estuvimos sin luz un tiempito. Yo sé lo que es vivir la pobreza. A mí no me la contaron. En mi barrio, cuando yo jugaba, yo vivía en un camino. El camino, jugábamos canicas. Y cada vez que pasaba un carro, no había brea, no había carretera, era camino. Y literalmente salía el polvorín terrible y había que salir corriendo con las canicas porque no había brea. Hasta que yo he visto al Figuero Orozco y nos echó brea. Por eso el alcalde del Calvo, todo el mundo votaba en San Lorenzo por él. O sea, él te dice, el tipo feo, sí, pero nos echó brea. Y en las parciales del barrio Aguilar de San Lorenzo le damos las gracias siempre a don Víctor Figuero Orozco. Por eso me hace este nombre y apellido. ¿Por qué? Porque si no llega a ser por él, probablemente todavía terminamos camino allí en vez de carretera. En la casa de mi papá, en mi barrio, llegó la luz y llegó el teléfono. En el caso de la luz llegó dos años antes de yo nacer. En el caso del teléfono llegó cuatro años después de yo nacer. Todo esto suena exagerado para usted quizás, pero yo viví la pobreza. Yo la viví, a mí no me la contaron, a mí no me dijeron, a mí no. Mami cogía cupones, yo me crié con los cupones. Mami limpiaba casa, la casa de doña Marcolita y don Juan Rivera, dueño de supermercados Progreso en Cabo y papi es agricultor. A mí no me contaron la pobreza, mami era ama de llaves y tuvo que renunciar a ser ama de llaves por cosas que no les voy a contar porque no le quiero faltar el respeto a la familia. A mí no me contaron, yo la viví, yo viví la pobreza. No es extrema, siempre había comida, como se habrán dado cuenta, mi cuerpo atestigua del exceso. Yo les cuento todo esto porque hoy día, gracias a Dios y gracias al trabajo, pudimos echar para adelante. Pero hay un montón de gente que la está pasando bien mal. Ayer en Puerto Rico hay unos ejecutivos de una empresa mundialmente respetada y reconocida. Estaban aquí y se fue la luz en el lugar donde estaban. Estaban haciendo una presentación para traer negocios a Puerto Rico. ¿Tú crees que le va a dar ganas de regresar a Puerto Rico when it stands be? I can't say it in English. You know why? Because thanks to God I was born in the United States of America. So we can communicate at least. No nos falte el respeto, brother. Tú vives gracias a nosotros, te pagamos un millón de pesos. Por lo menos respétanos, brother. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!